El reno monte chaqueño, donde se han levantado estos amigos, es un lugar que hoy nos comita justamente. Estamos acercando a las distintas donadas de la República Argentina. Aquí se cumplan las regiones, aquí en Cancelo Chaco, en este hecho universal que sucedió hace muchísimos años. Hermanos, hoy estamos reunidos con cantores, poetas, artistas que vienen a mostrarnos un talento musical. En este caso, la música monoclónica o música tradicional, que son aquellas que son los miembros de generación y generación, con un aporte más de los valores y de la cultura de un pueblo. Por eso, hoy queremos acercar a ustedes a un gran poeta, a un gran decidón, a un gran procija, un señor de los escenarios que estuvo hace mucho tiempo, tiempos pasados, en aquella época nos conocemos, cuatro, cinco décadas de mano, recogiendo el sendero, un ciclánico de medio. En aquel entonces, así, con el concreto y votí, en aquel entonces, junto a otros grandes artistas, estaban en el castillo, estaban en los escenarios más grandes del país, y hoy están con nosotros en su concurso interno. Hoy, como Juan Carlos Mancilla y su concreto, el hombre de la guitarra, el hombre de la derecha, y de la izquierda de ustedes, quieren escuchar el sapucay, quieren hacer la suerte, peticiones para el amigo, marcarlos, así que en su conjunto. Después de ver a dos caminos, peleándole al destino malvado, un mundo triste, pero en el día de hoy, cantarles de la gente de estos malos, no quiero caer de tristeza, ni contra de mi amargura, la visión es una ventura, y amar que la despedida, por eso, traigo el perdón de yuncia, y un beso, cual votado, que entretene la primera carta de la de Caminos, traigo el diálogo de las aves, encerrado en el acordeón, que les dejo de corazón, que a mi palo se deshilo. ¡Gracias!